Mi iglesia, gloria a Dios, se ha dado la tarea de llegar casa por casa diciéndote que todavía hay esperanza, que todavía todo lo se ha terminado, que cuando tú crees, gloria a Dios, que para ti no hay solución, Cristo es la solución. Mi alma te adora y te glorifica. Y te voy a contar la historia de un joven, gloria a Dios, que cuando niño, gloria a Dios, hoy que creyó en un núcleo familiar, creyó y de mi alma estaba creciendo, hoy que hay un núcleo, gloria a Dios, como toda familia, pero de momento, gloria a Dios, en esta familia comenzó a pasar cosas, hoy que nadie quiere que pase, hoy que comenzó a crecer en este núcleo familiar, pero hoy que niño nunca pensó, gloria a Dios, que en tu padre, hoy que ahí vamos a maltratar la madre, hoy que mi alma te adora y te glorifica, y este niño comenzó a crecer, gloria a Dios, en un núcleo de maltrato, creyó en un núcleo, gloria a Dios, donde no había amor, gloria a Dios. Y comenzó el teniente a crecer. Oiga, pero lo más triste de esto, amigo, que este padre no quería a ese niño, que este padre, gloria a Dios, venía a ese niño y lo tiraba, gloria a Dios, porque decía, ese no es mi hijo, ese hijo que tú llevas mujer, es de otro hombre. Oiga, y este niño comenzó a crecer, en este núcleo familiar, donde el padre seguía maltratando a la madre de este niño, y oiga, mi alma te adora, y lo más triste era, que este hombre decía, amar a esa mujer, pero sabe que amigo, oiga, con una pistola, le decía, te quiero matar, y con los labios me decía, te quiero mujer. Y como tú puedes entender eso, amigo, que un hombre le diga a una mujer, que yo te amo con los labios, y con una pistola lo quiere matar. Pero lo más triste de esto es, joven, oiga, que este niño comenzaba a crecer y a crecer, oiga, que llegó a un evento, donde esta madre tuvo que coger a este niño, y salí corriendo, porque este hombre cogió la pistola, y le decía, mujer, te voy a matar a ti, y te voy a matar el hijo, porque ese hijo que tú tienes, no es mío. Este niño, oiga, de Estados Unidos, llega a Puerto Rico, oiga, y esta madre comienza a trabajar de noche para mantener a este niño, oiga, de noche, oiga, pasando peligro, oiga, tantas cosas, oiga, pero no sabía esta mujer, que había un Dios en el cielo, que estaba cuidando de ella, y estaba cuidando del niño. Y comenzaba esta mujer, oiga, tratando de echar pa'lante el tiempo, oiga, y el 28 comenzó a crecer en un núcleo, donde no había felicidad, donde era guerra, donde había maltrato, al saca y el futuro. Oiga, y lo más que me dañece, es que este niño, lo empezaba a crecer y veía, este se engordió en la casa. Oiga, no había felicidad, este joven, comenzaba a crecer, y este joven decía, yo no soy feliz, yo me quiero morir, yo me quiero cortar la pena, porque no soy feliz. Este joven, comienzo a meterse en la droga, amigo, buscando un refugio, comienzo a meterse en la droga, porque ya no había solucionado, la droga, era el reforario de él, la droga, consuelo de su soledad. Y este joven, comenzaba a compartir con sus amigos, oiga, mi alma te adora, lo que decían ser su amigo, este joven, comenzó, mi alma te adora y te clarifica, a crecer, a tener dinero, a tenerlo todo, pero no había felicidad en su corazón. Oiga, y este joven decía, yo no soy feliz, oiga, porque tengo que refugiarme ahí. Y decía este niño, allá abajo me decía, ay Dios mío, ¿por qué no puedo salir ya? Es que yo quiero salir y no puedo. Mire, felicidad no está aquí, ¿dónde está la felicidad? Que busca el ser humano. Y este niño comenzó, oiga, a ver tantas cosas, a ver tanta atracción de sus amigos, oiga, caminaban con él, porque tenía dinero, lo tenía todo, pero él sabía, este joven, que los que estaban al lado de él, no lo estaban ayudando. Él mismo las enfrentaba y le decía, tú eres mi amigo por el dinero, tú eres mi amigo por lo que tengo, pero no me estás ayudando en nada. Lo triste es de estos jovens, ¿sabes qué? Que comenzó este niño a estar introduciéndose tantas cosas, y la madre comenzó a sufrir el dolor de este niño. Comenzaba a decir, Dios mío, por tantas fuerzas me hice para llevarlo por el camino, pero se me salió de las manos. ¿Sabes por qué, padre? Porque tú crías al niño, pero llega un momento que no ve, que se va a salir de las manos, y por más que busque, hoy te lo va a ver solución, aunque lo meta con un centro, que bueno, no lo agregamos, lo que tú lo amarré, que el joven se te fue de las manos. ¿Viste?